palabra, porque lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica, entonces necesitamos poner en práctica la palabra, ¿ok? Esto es un grupo y si usted es su primera vez que está en ese lugar, este es un tiempo para reflexionar, para hacer una introspección nosotras con el Señor, para entrar en reconocimientos, cada vez que leemos la palabra entramos en reconocimientos diciéndole al Señor, necesito más de ti, aprovechar esta madrugada tan maravillosa donde nadie me molesta, esta es una madrugada donde nadie te molesta bueno, si estás en una zona horaria donde es la madrugada, porque si estás en Europa son las 10 de la mañana y seguramente te pueden estar molestando pero si tomaste ese tiempo, te haces a un lado, sola, en tu closet, en tu cuarto, en tu habitación, en tu oficina, en el lugar que tengas y en ese lugar le vas a decir al Señor, necesito más de ti y necesito llenarte y la palabra me confronta de una manera maravillosa, en amor, porque Dios me confronta el amor, Dios me confronta el amor para que todos los días crezcamos en él, una mujer con identidad se confronta todos los días para crecer en Cristo, una mujer con identidad se confronta todos los días para crecer en Cristo, yo todos los días me confronto y todos los días entro en esa búsqueda del Señor diciendo Señor necesito más, pero ese más es que yo necesito dar más y yo todos los días entro en un reconocimiento, usted también lo hace allí donde está, diciendo bueno esto no está bien, esto no me está dejando crecer, Señor hay que empezar a eliminar esto, ¿qué hacemos Señor? Dame una estrategia, ¿correcto? Así que agradezco profundamente a usted que se conecte a esta hora de la madrugada, le agradezco profundamente porque ha entendido la importancia de querer buscarle, el Señor te va a dar todo aquello que tu corazón anhela, porque la palabra lo dice deleítate a sí mismo en que va y él considera los deseos de tu corazón, pero el enemigo siempre quiere confundirnos, enredarnos, el enemigo siempre quiere minimizar la obra de Dios, no puede hacerlo, pero quiere convencerte a ti y a mí que Dios no va a ser capaz de hacer lo que nosotros tanto le hemos pedido pero nosotros debemos entender que yo debo dar mucho más de mí en el sentido que yo necesito entender que primero busco el reino y la añadidura llega, cuando yo me levanto a esta hora de la madrugada estoy buscando el reino, así es Juanita con un corazón agradecido, pero con un corazón en reconocimiento a la necesidad del reino, a la necesidad de esa búsqueda tú te estás levantando, luz, lucecita dice necesito al Señor en mi vida y qué bendición y yo sé que hay muchas mujeres nuevas que se están uniendo a este hermoso devocional siempre en esta búsqueda del Señor diciéndole Señor quiero llenarme más de ti y yo te quiero decir que tú estás en esa búsqueda, eres nueva, quieres entregarle tu corazón al Señor, qué bendición que nosotros podamos tomar esas iniciativas, así como tomamos una iniciativa de empezar a tener una alimentación mucho más balanceada o he tomado la iniciativa de empezar a trotar, he empezado a tomar la iniciativa de llevar una vida más saludable, como lo dicen hoy en día así tomamos la iniciativa de decir yo necesito a Cristo en mi corazón, que es la iniciativa número uno por excelencia que debemos tomar, una mujer con identidad, con identidad en Cristo, con identidad, mire nosotros tenemos un rol supremamente importante y valioso y el Señor a nosotras como mujeres nos hizo con un objetivo construir y solamente lo dejó para nosotras como mujeres, Carolina pero tú porque siempre le hablas a la mujer, porque como yo soy mujer y he entendido las batallas que nosotros como mujeres tenemos, pero cuando entendemos lo poderosa que llegamos a ser en las manos del poderoso porque nosotras no tenemos poder, tenemos poder porque recibimos poder del dueño del poder, entonces cuando yo entiendo que yo recibo poder del dueño del poder yo digo wow, Señor gracias, qué bendición, te necesito, Señor tú me has hecho a mí con un objetivo y el Señor nos ha hecho a nosotras como mujeres con un objetivo, el objetivo de servirle, de vivir para él, de tener una imagen impecable para Cristo y para nosotras y por ende las casadas para nuestro esposo y por ende las que son madres para sus hijos, tenemos un estándar de exigencia bastante grande como mujeres, pero hoy en día el mundo nos ha querido llenar la cabeza de ideas en que nuestra posición como mujeres es pasar por encima del resto, es distorsionar nuestro rol como mujeres, llevándonos a querer desprestigiarnos como mujeres, dándonos idea de que seremos muchísimo más fuertes y fortalecidas, pero que en el ego, no en Cristo, allá afuera hay una idea y en el mundo hay una mentalidad, el punto es que necesitamos entender de qué lado estamos, necesitamos cuáles son las ideas que están rondando a mi cabeza a diario, porque según las ideas que estén rondando en mi cabeza, así mismo yo voy a crecer o a deteriorar mi relación en Cristo, porque yo no le puedo decir a lo bueno o malo y a lo malo no le puedo decir bueno, en Cristo las cosas son como son y punto, cuando yo necesito a Cristo en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi hogar, yo empiezo a caminar de una manera distinta, porque el mundo no me ofrece nada bueno, usted ya supo que el mundo que le iba a ofrecer y se dio cuenta que el mundo no ofrece nada bueno, cuando caminamos en Cristo el ofrecimiento que él me da es todo, el Señor a mí me da todo, yo que debo dar obediencia, debo dar obediencia, entender que caminar en Cristo es negarme a mí, no porque hay que Dios, porque es tan tan egoísta, no, porque él quiere lo mejor para mí, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, claro yo quiero caminar en Cristo, yo quiero realmente entrar en ese tiempo de consagración, recuerda que el Señor a nosotros nos eligió, pero nosotros tomamos la determinación de apartarnos, cuando usted dice yo quiero que el Señor esté en mi casa, claro yo quiero que el Señor Jesús entre a mi casa, entre a mi vida, entre a mi hogar, yo quiero entregarle mi vida a él, correcto, eso requiere obediencia, pero ya requiere reconocimiento, tú ya estás reconociendo que lo necesitas, entonces yo necesito al Señor en mi corazón, mire todos los días lo necesitan, yo llevo en este caminar muchos años y de algo que me convenzo cada día más y te lo digo como mujer, te lo digo a ti como mujer, porque tú como mujer también pasas por muchas circunstancias que yo también he pasado y somos mujeres y en el camino vamos y todas vivimos diferentes circunstancias y seguramente son muy parecidas, estás en un matrimonio y a veces sientes que no camina como es, estás en tu vida de soltera y sientes que no vas hacia la meta, eres madre y a veces sientes que estás caminando como de la manera incorrecta, te sientes vulnerable, te sientes irritable, el Señor quiere que nuestra prioridad de vida sea él, que él sea nuestro sí siempre, que él sea nuestra primera opción, pero que necesitamos un tiempo para él en consagración y un tiempo de entrega, pero para eso tiene que haber un reconocimiento, un reconocimiento que lo necesito a él. Vamos a Isaías 5, del 20 al 25, para quienes quieran ayudarme a anotar, por favor, se los agradezco infinitamente. Vamos a ir a Isaías 5, del 20 al 25. La palabra del Señor dice, hay, hay, de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay, dice la palabra del Señor. Con tanta información, con tanta bombardeo de información que hay allá afuera, y aquí se puso borrosa la cámara, santa, la cámara del, oh, Jesus Christ. Espérenme un segundo, por favor. Ok. Ya, ok, gracias, Señor. Es importante que nosotros entendamos que la palabra me dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Nosotros no podemos estar diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una mujer con identidad entiende y empieza en este caminar en Cristo y empieza, aunque el mundo esté diciendo que eso es bueno, que es que eso es lo que las mujeres necesitan hoy en día. Usted dice, no, yo como mujer he entendido que mi caminar en Cristo es completamente distinto. Yo he entendido que el Señor tiene algo mejor para mí. El mundo está diciendo que la postura de la mujer tiene que ser de X o Y manera. ¿Cierto? Eso está diciendo el mundo. ¿Pero qué me dice Cristo? Dice que la mujer aprenda en silencio con toda su gestión. Dice que la mujer edifica, dice que la mujer virtuosa está pendiente de su casa, de los negocios de su casa, que la mujer, nosotros somos un vaso frágil, no por débiles, sino por útiles, por cuidadosas, por delicadas. Que la mujer edifica, la mujer sabia edifica, la mujer edifica. Entonces, ¿cuál es mi postura ante una sociedad? Una mujer con identidad, entiende que no le puede estar diciendo a lo malo malo y a lo bueno bueno. A lo malo malo es malo y a lo bueno es bueno. Pero recuerden que estamos, usted el 100% de su tiempo está todo el día afuera compartiendo con personas del común, con sus compañeros de trabajo, de la universidad. Entonces, ahí es donde usted realmente se va a enfrentar a esa persona que no piensa igual que usted, a esa persona que no sabe ni por dónde va, a esa persona que solamente necesita una respuesta en su vida. Pero nosotros hablamos con el ejemplo, nosotros hablamos con el comportamiento y es la manera en que cuando yo hablo con mi comportamiento, que cuando yo hablo con mi ejemplo, yo estoy reflejando quién soy. Y una mujer con identidad refleja a quién pertenece. Una mujer con identidad, no necesitamos estar diciéndole a nadie quién somos, qué hacemos, qué estamos haciendo. No, una mujer con identidad le dice al otro con quién estoy y de qué lado estoy. ¿Y cómo lo ve la gente? En su diario vivir. Cuando nos encontramos en la congregación, cuando nos encontramos con las personas que caminan en la misma dirección de nosotros en doctrina, pues decimos, es mucho más fácil comportarnos porque entonces sabemos quién es quién, pero cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en la universidad o cuando estamos en la vida normal, a diario, que es la mayor tiempo de nuestra vida que está afuera, allí es donde yo me pongo a prueba, allí es donde yo realmente muestro quién soy y cuál es mi identidad, si mi identidad para dónde va. Yo puedo estar hablando todo el tiempo de la palabra, bla, 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 bla. Yo hablo aquí, me conecto, pero estás en tu diario vivir y tú hablas con tu ejemplo, tú hablas con tu comportamiento, tú hablas porque no te pasas el semáforo en rojo, tú le hablas a la gente quién eres porque tú dices buenos días, tú hablas a la gente quién eres porque tu comportamiento es distinto, porque en ti no hay agresividad, porque en ti hay tranquilidad, porque en ti se siente una presencia diferente. Eso nos hace distintas, pero si cada vez que tú llegas a un lugar, lo que la gente siente es hay una pesadez, entonces hay que prestarle atención a eso. Si donde tú llegas lo que se siente es como un ambiente hostil, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿cuál es mi identidad? Una mujer con identidad entiende que donde llegue la gente debe ver reflejado a Cristo. Porque ¿quién es nuestro referente? Cristo. ¿Quién es mi referente? Cristo. Ese es mi referente. Ese es nuestro referente, Jesucristo. Yo camino en pos a Cristo y yo necesito tener presente que no le puedo decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es algo que nosotros debemos aprender y es algo que debemos empezar a tomar con claridad y en serio en nuestra vida. Amén. Dice, los que justifican al impío, este es Isaías 5, el verso 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Qué es cohecho? Caro, no sé qué es cohecho. Cohecho es soborno. Eso es cohecho. Entonces, si diríamos que son los que justifican al impío mediante el soborno. Una mujer con identidad no permite que justifiquen lo malo. Una mujer con identidad no permite, y un hombre, si aquí en este caso hay hombres, un hombre con identidad no permite que se justifique al impío por medio del soborno, porque el impío es impío y no se debe justificar. Y al justo quitan su derecho. No podemos participar. Las mujeres y hombres con identidad no pueden participar de quitarle el derecho al justo. Hay situaciones, yo no sirvo para ser testigo falso de algo justo, porque a lo malo es mejor, mire, guarde silencio, haga un lado, qué pena, no participo, porque eso va a carrear problemas a mi vida. Eso cuando te sientas en silla escarnecedor, nos sentamos en silla escarnecedor. Que nos sentamos y alguien se sienta y empieza a despotricar de la vida de alguien, empieza a hablar de la vida de alguien, empieza a tomar como si la, como si su voz fuese palabra de Dios y acabar con la vida de alguien. Y usted está ahí escuchando, creyendo toda esa historia, porque llegó alguien a decirle. No podemos participar. No podemos participar. Y sentarnos en silla de escarnecedor es decirle al injusto, al impío, ah, si tienes toda la razón. Yo no puedo participar cuando estén acabando con la vida de otra persona, sea verbalmente o físicamente. En este caso, lo que más sucede es verbalmente. Una mujer con identidad no sigue y eso pasa entre mujeres. Eso pasa mucho entre mujeres. Una mujer hablando mal de otra mujer. No es que imagínate, o estás ahí y te enteraste de una situación que, porque es que no estoy preguntando, pero me estoy enterando. No estoy preguntando, pero me estoy enterando de situaciones que no tenía ni idea. ¿Y qué pasa? Entonces, yo participo. Una mujer con identidad no participa de una silla de escarnecedor contra otra mujer. O en este caso, un hombre, si también lo hace, tampoco. Entre hombres también. Un hombre que se siente en silla de escarnecedor contra una mujer y te está contando a ti, no participes de eso. Porque tú no sabes que está buscando ese hombre hablándote mal a ti de esa mujer. Es importante que lo tengamos presente. Una mujer con identidad no permite, no permite sentarse en silla de escarnecedor. No lo permite. Porque lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y yo no voy a permitir. La palabra me dice y la palabra es clara y contundente y me está diciendo, miren, les cuento, no se sienten en silla de escarnecedor. Dice Salmo 1.1, que no nos sentemos en silla de escarnecedor. Y si yo me siento a escuchar la historia de alguien que está escarneciendo cuando yo estoy participando de un pecado ajeno, porque estoy escuchando una historia que solamente estoy dándola, escuchando una parte y no puedo dar veracidad de eso. Entonces, yo como mujer que ha entendido que tenga una identidad en Cristo, entonces yo qué hago, me hago a un lado o no. Sencilla, no, qué pena, pero que la verdad no participo de eso. Mire, eso es ser valiente. Y muy poca gente tiene la valentía. Alguna vez alguien, y eso fue hace muchos años, yo tenía como unos 22 años, o sea, hace mucho tiempo. Estábamos en una mesa de trabajo y habíamos solo mujeres. Era una mesa de trabajo de un equipo de trabajo de mujeres. Y la líder estaba allí y habían varias mujeres. Como mesa de trabajo de mujeres había una y hizo un comentario abiertamente contra otra. Y se para la presidente y estaba ahí, la líder, y que estaba ahí enfrente y dijo, miren, me da mucha pena con ustedes. No sé cuál fue su discusión con la persona, pero de la persona que usted está hablando, yo la conozco. Y lo que estás diciendo no es correcto. Si esa discusión o ese problema lo tuviste con ella, yo te agradezco que aquí lo soluciones con esa persona. Pero aquí no vengas a hablar mal de esa persona porque esa persona es mi amiga. Y yo aprendí la importancia de la valentía de hacerme a un lado cuando alguien se levanta a hablar en contra de otro. ¿Por qué? Lo que está diciendo, ¿quién es garante de quién es la realidad? ¿Quién es garante de que lo que se esté diciendo es real? Entonces, es muy fácil destruirle la vida al otro con la lengua. Es muy fácil decirle al otro hablar del otro y nosotras no podemos caminar y participar cuando vienen a hablar o a dañar la reputación de otra persona. Si tienes un problema con esa persona, ve y resuélvelo. Pero no participemos de ello. Porque es muy fácil, es muy fácil dañarle la reputación a una persona. Es muy fácil. Y es muy fácil decir, no, es que la otra persona tiene un problema. Sí, contemos los propios. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos dificultades. Pero qué tan importante que yo entienda que yo no le puedo decir a lo malo bueno. Y a lo bueno, ah, es que me endulce el oído, ¿no? Es que eso es súper, no, yo voy a escuchar el cuento, ¿qué fue lo que pasó? No. Y si usted conoce a ti, y mucho más desleal cuando empiezan a hablarte de alguien que tú conoces. Mucho más desleal cuando empiezan a decirte algo, y a mí me ha pasado, y seguramente hemos pecado, porque sí, en callar. Ay, mira, es que yo veo que tú vas a tener algo con tal persona, vas a tener como una alianza. A mí no me parece porque esa persona, ¿sí? Y si tienes esa opinión de esa persona, ¿por qué me lo dices a mí? Pero yo sí veo que tú sigues siendo amiga de esa persona. Entonces, hay gente que quiere venir y disponer relaciones hablándote mal de alguien, pero siguen en relación con la persona. Pero no son capaces de decírselo en su cara, pero sí quieren venir y disponer a los demás con esa relación. Sí quieren venir y disponer a los demás de la perspectiva que tienen de esa persona, pero siguen hablando con la persona de la cual se refieren negativamente. Entonces, miren el nivel de hipocresía en la cual nosotras no podemos participar. identificar y que el Señor nos ayude a identificar. Si alguien está hablando mal de alguien, pues dile, ¿pero por qué me dices a mí eso si yo veo que tú eres amiga de esa persona? ¿Por qué me vienes a indisponer con esa persona si yo veo que tú caminas con esa persona como si nada? Entonces, ¿qué quieren? Indisponer pensamientos, ideas y quieren indisponer la perspectiva que tú tienes o la imagen que tiene de esa persona. Y hay personas que solamente nacieron para eso, como para dañar relaciones y dañar la imagen que tienes de esa otra persona. Entonces, una mujer con identidad entiende que no puede, que no puede permitirse a sí misma que alguien venga a indisponerte de esa manera. Que el Señor nos dé el valor porque para eso se necesita valentía, mucha valentía. Yo no le puedo decir a lo malo bueno y sentarme a escuchar y termino siendo hipócrita, farisea, como dirían, porque se usa mucho la palabra farisea, refiriéndose a hipocresía. Yo no puedo terminar siendo hipócrita con esa persona recibiendo todo lo negativo que me dicen, pero yo voy y soy amiga de la persona. Recibo todo lo negativo que dicen de esa persona y luego muestro otra cara aquí. No, el Señor dice que nuestro sí sea sí, el Señor dice que seamos leales, el Señor dice que tengamos amor por los prójimos, el Señor dice que realmente mostremos quiénes somos, porque ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La palabra del Señor me dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3, del 28 al 29. Gálatas 3, del 28 al 29 dice, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Todos. Si yo soy uno en Cristo, yo camino en pos de Cristo. Yo camino en la dirección de Cristo. Y el Señor quiere que si yo camine en la dirección de Él, porque ya no me pertenezco a mí, sino que camino para Él. No puedo decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. No puedo hacer de la luz una oscuridad, o sea, tapar la realidad de Cristo. Porque me dice, ¿qué hacen? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas? ¿Qué hacen de la luz tinieblas? ¿Y quién es luz? Cristo es luz. Entonces, cuando yo hago de la luz tinieblas, quiere decir que a la luz la opaco. Y yo no puedo opacar la verdad de Cristo. Y yo no puedo opacar la luz de Cristo. No se opaca. Pero cuando nosotros empezamos a dejarnos distorsionar realmente cómo debe ser mi modelo de vida, cómo debe ser mi comportamiento como mujer, cómo debe ser mi caminar conforme a la luz de la palabra. Y estamos en el diario vivir. ¿Y sabe con quién dejamos muy mal el evangelio o esta vida en Cristo? Con la gente del común. Con la gente del común. Porque la gente del común dice, no, pues yo para qué voy a caminar en Cristo. Es que mire esta, el ejemplo que me da. No, si es para ser así como ella, yo mejor no soy. Pero qué bueno que la gente diga, uy, no, me encanta mucho la vida que lleva esa persona. No, yo quiero saber cómo camina. Me encanta. Yo quiero conocer esa relación que ella tiene con Cristo porque qué bendición. Entonces, yo necesito que el Señor en mi vida siga haciendo la obra de ir desechándolo todo aquello malo que no me deja crecer. Todo. Y la invitación en este día es para que no opaquemos la luz de Cristo. La luz está ahí. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal. O sea, le damos el sabor. Somos la sal de este mundo. El que le damos el sazón, la sal, el sabor. Y somos la luz. Porque Cristo es luz. Entonces, yo no puedo opacar la luz. Y mira que en Isaías dicen que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, cambiamos la realidad. Estamos en una lucha cultural increíble con el mundo. Donde nosotros estamos tratando de decirle al mundo, Cristo está, Cristo te salva, Cristo hace una mejor vida, el Señor Jesús murió por ti, por mí, ven y búscalo. Pero yo con mi ejemplo, con mi comportamiento, con mi manera de vivir, le estoy diciendo a la persona, no, no busques a Cristo. Qué pereza buscar a Cristo. Buscar a Cristo problemas. No, mira mi vida que tengo. Yo debo tener mucho cuidado. ¿Cuál es la imagen que yo estoy vendiendo de Cristo? Porque yo soy ese referente. Yo soy una mujer con identidad. Con identidad en Cristo. En esa luz. Por eso debo tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y decirle, Señor, ayúdame. A caminar conforme a tu voluntad. Señor, no quiero estropear este caminar en ti. Señor, quiero que... Miren, esto es tan importante y tan serio. Cuando yo tomo la determinación de caminar en él. Y no por eso usted va a decir, ay, no, es que esto es muy complicado. Yo mejor no busco a Cristo. No, esa es la idea que te mete el enemigo. Es la idea que te mete el enemigo para que no lo busques. Pero el Señor quiere perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque Él tiene mejor pensamiento para nosotros. Vamos a tener aflicción, seguramente. Pero Cristo es superior. ¿Y cómo entiendo que Cristo es superior? Voy a la palabra. Voy a la palabra. Porque Él es superior. Cristo es superior a todo. Y cuando entiendo lo que el Señor hizo en mi vida, mire, contagiamos a otro. Contagiamos a otras. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Esto no es una tarea solo para mí. Para todas. Juntas nos fortalecemos. Juntas nos fortalecemos. Juntas caminamos hacia la victoria. Yo estuviera aquí dando un programa, no sé, hablando de cualquier otra cosa, que no sea espiritual, ni de Dios, ni de nada. Esto estuviera lleno. Esto estuviera lleno de gente. Lleno de gente. Pero aquí no necesitamos que esto se llene de gente. Aquí lo que necesitamos es que nosotras, la poca gente o la mucha gente que nos ve, diga, yo quiero caminar en Cristo. Me gusta la vida que lleva esa persona. Porque nosotros somos un referente. Y que el Señor nos ayude. Yo sé que tenemos dificultades, porque yo también las tengo. Tú las tienes todos los días. Pero el Señor nos ayuda. Y de eso tenemos que estar convencidas. El Señor nos ayuda. Somos una mujer con identidad que le decimos a lo malo, malo. Y a lo bueno, bueno. Esas son las mujeres que el Señor necesita. Paradas en la raya. Aquellas que son madres entregadas, abnegadas, responsables. Mujeres que luchan por sus hogares, que luchan por su vida, por sus sueños, por sus metas, que no se derrumban. Mujeres que tienen claro para dónde van. Mujeres que tienen claro a quién pertenecen. A Cristo. Y cuando yo pertenezco a Cristo, como el Señor tiene mejores pensamientos para mí, de los que yo pueda tener, entonces yo camino con Él. Señor, esto en mí no está funcionando. Señor, esta situación que estoy pasando no está funcionando. Por favor, ayúdame. Señor, ayúdame. Tú que todo lo sabes. Tú que todo lo puedes. ¿Y qué doy de mí? Mi lenguaje cambia. Mi corporalidad cambia. Mi pensamiento cambia. Empiezo a entrar en un tiempo más de intimidad con Él y a sacar todo aquello. Si ya peleaba, no peleo igual. Peleo menos. Voy cambiando el nivel de la pelea. Si ya gritaba, no grito igual. Empiezo a gritar menos. Porque el Señor está perfeccionándonos. Y el Señor quiere perfeccionarte. Lo hace conmigo todo el tiempo. Ay, caro, tú debes estar, mejor dicho, ya volando. ¿Volando? Que si no me levanto a orar, mejor dicho, me quedo ahí. Necesitamos todos los días. Esto aquí es todos los días. Esto es una lucha constante. Con esta carne. Esta carne que no nos quiere dejar crecer. Esta carne que no nos quiere dejar evolucionar. Esta carne que quiere siempre. Porque eso vino el enemigo a matar, a robar y a destruir. ¿El enemigo va a querer que usted lo esté buscando? No. Pero el Señor es superior. Así que la luz es superior a las tinieblas. Así que no le digamos a lo malo bueno. Y mucho cuidado con eso. Y tampoco seamos participantes de todas esas situaciones que el enemigo quiere que nosotros participemos con nuestras personas de nuestro entorno. Dañando nuestro corazón. Sobre todo a cosas guardadas. Guarda tu corazón. Porque de él fluye la vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que no nos llenemos de resentimiento, de rabia, de rencor. Y eso es lo que quiere el enemigo, dañarnos. Claro, acuérdense la enseñanza que tuvimos hace dos días sobre la importancia de canalizar nuestras frustraciones, nuestras rabias y también nuestras alegrías. Porque si yo tengo rabia y me levanté con molestia porque me pasó algo, me hicieron esto, aquello, me enteré de esto, no sé cuál sea la situación. Esa rabia tienes que canalizarla para buscar más de Dios. Y decir, no, el enemigo no me va a ganar. El Señor es superior. Y voy y lo busco. Voy y ayuno. Voy y me meto en un tiempo de oración al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Mujeres que nos alentemos entre nosotras en que nuestra mejor salida es Cristo. En que nuestra mejor opción de vida se llama Cristo. No le digamos a lo bueno, malo. Buscar a Dios no es malo. Ir a orar no es malo. Pero estar ayunando y ayunando no es malo. Y hoy en día se le dice a lo bueno, malo. Ay, pero ¿para qué oran tanto? ¿Pero qué es esa oradera? ¿Qué es esa la... ¿Para qué leen tanto la palabra? Eso se la pasan y que ayune y que ayune. Uno no necesita ayunar tanto. Ah, sí. Coma cuenta y verá. Entonces se empieza a distorsionar la realidad. A lo bueno le dicen malo. No ores tanto. No ayunes tanto. ¿Para qué ayunas? Uno, el Señor nos ha dado gracia. Y como el Señor nos ha dado gracia y talento, pues uno no necesita orar tanto ni ayunar tanto. Ah, sí. No se dejen llenar las cabezas de todos los cuentos. Que necesitamos ayunar y orar. Porque si eso no fuera necesario, el Señor no lo hubiese dejado en su palabra. Ores al Señor y si puede ayune. Y entre en tiempo de búsqueda. Todo lo que pueda. Nunca será de más. Nunca será de más entrar en oración y ayuno. Jamás. El que te diga que no, ya fue suficiente, está mal. Pilas con eso. Pilas con eso. Porque llenarme del Señor y crecer en mi intimidad con Dios, jamás será que... Ay, no, ya esto fue suficiente. Ya no, no fue suficiente. Yo necesito seguir creciendo en Cristo todos los días. Todos los días. La invitación en este día es que seamos mujeres. Mujeres con identidad. No le digamos a lo bueno o malo y a lo malo o bueno. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar en esta hora a darle gracias al Señor por su palabra. Para que seamos poniéndola por obra. Y gracias a usted que se conecta. Que toma el tiempo de levantarse en este crecimiento. El enemigo no quiere. El enemigo quiere que tú te quedes dormida, dormido. Que te quedes pasiva. Que te enrede. Mire, usted no se alcanza a imaginar de todo lo que usted se puede dar cuenta. Usted no se alcanza a imaginar de todo lo que usted puede darse cuenta de su entorno. En esta búsqueda del Señor. De su realidad. Y usted va a decir. Ay, Señor, yo estaba como cegada. Claro, mi búsqueda espiritual. Mi crecimiento en Cristo. El Señor me empieza a quitar la ceguera. Y a mostrarme la realidad de mi vida. ¿Y cómo me doy cuenta? Orando. ¿Cómo me doy cuenta? Levantándome. ¿Cómo me doy cuenta? El Señor me pone la curiosidad. ¿Cómo me doy cuenta? El Señor me dice. Pilas, por aquí pasa algo. Pilas. Pilas. Pero ¿quién me hace despertar? Mi área espiritual. Mi vida en Cristo. Mi vida en Cristo. Así que, mujeres. Necesitamos ser realmente poderosas. Poderosas, empoderadas. Mejor dicho. Que entendamos que esto es real. Necesitamos mujeres convencidas. No mujeres, no mujeres enredadas, sino convencidas del poder de Cristo. Tienes problemas, dificultades. Todas los tenemos. Pero el Señor nos va a sacar adelante, avante, fortalecidas. Claro, cada vez que busco al Señor, siempre tengo más problemas. No se preocupe, que el Señor está revolcando. Porque cada vez que necesitamos. Mire, la gente se preocupa cuando hay huracanes y cuando hay terremotos y cuando hay situaciones ambientales, desastres naturales. Y resulta que el planeta, como es vivo, necesita, oídalo bien, el planeta necesita esos movimientos para purificarse. Porque es vivo. Cuando nosotros buscamos del Señor siempre y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, es necesario darme cuenta de muchas situaciones porque el Señor está removiendo mi vida y mi entorno porque necesita purificarnos. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Creemos que buscar a Dios es que todo va a estar intacto y que aquí no pasó nada. No. Para que pase algo y para que siga pasando algo, se tiene que sacar lo que no sirve. Y para poder sacar lo que no sirve, debo saber qué es. De lo contrario, no lo voy a sacar. Y necesito pellizcarme. Eso no es para que se echa a llorar y se ponga un mar de lágrimas. Seguramente te va a molestar, te va a dar rabia, te va a... Muchas cosas. Pero es para que te despiertes y para que digas, wow, Señor, gracias. Gracias porque me estás mostrando. Gracias, Señor, porque yo no sabía esto, Señor. ¿Ahora qué hago? El Señor te va a dar la estrategia. Si el Señor te la muestra, el Señor te da la salida. Conjuntamente llega todo. Llega la prueba, pero el Señor me da la salida. Amén. Así que no te preocupes. El Señor siempre está allí para nosotros. Pero seamos mujeres determinadas en Cristo, con identidad en Cristo. Somos ejemplo. Caminemos en Él porque con Él siempre estaremos en la victoria. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por este día y por este tiempo que nos ha permitido compartir juntas en esta madrugada. Te agradezco a ti que te conectas en esta hora y gracias por sumarte siempre a un devocional más de poderosa intimidad con Dios. Gracias por compartir y lo compartes desde Facebook o desde YouTube de Carolina Contreras y compartes esta hermosa palabra si a bien es para ti compartirla. Amén. Cerremos nuestros ojos y dígamosle, Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido contigo, que nos permite, Señor, llenarnos de ti. Enséñanos, Señor, a que no es correcto opacar tu luz. Señor, opacarla viviendo y creyendo las mentiras del enemigo. Padre Santo, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y no puedo cambiarle, Señor, la situación de cada uno. No le puedo decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor, porque no es correcto. Una mujer con identidad camina en la dirección correcta conforme a tu palabra. Gracias te doy en este día y en todo lo que nos das. En tu nombre, Santo Dios de Israel. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones. Gracias por sus bendiciones para mí y para mi familia. Gracias a ustedes, Elsa. A todas las que estuvieron conectadas. Ana, Juana Ramos, Ámbar Mendoza. Bendiciones, Vivi Guerrero. Gracias a ustedes que se conectan desde diferentes. Desde Italia también veo que tengo conectadas. ¡Qué bendición! Un abrazo gigante. Besos gigantes. Nos vemos, Dios mediante, siendo su voluntad. Mañana en un devocional más de poderosa en la intimidad con Dios. Fin de semana tenemos club de lectura. Tres de la tarde, sábado. Un abrazo gigante. Bendiciones. Nos vemos, siendo la voluntad del Señor. ¿Cuándo? Mañana. A las tres de la mañana. Un abrazo. Chao. Escucha la voz de Dios en Tu Voz Radio. Lejos de las preocupaciones. Cerca de Dios. Con Tu Voz Radio.